¡Gloria al amor, Jesús está! ¡Oh, déjate, Señor! 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 En las frías noches de la Navidad, encima unas patas de su duerme ya, y todas las estrellas que en el cielo están, contemplan con gozo su rostro ganar. El ruido del espano le impide dormir, Jesús se despierta y empieza a reír, Jesús, niño querido, miradme, Señor, miradme, mi niño, dame vuestro amor. En las frías noches de la Navidad, encima unas patas, Jesús duerme ya, y todas las estrellas que en el cielo están, contemplan con gozo su rostro ganar. La noche de mar, noche inmortal, gloria a Dios, gloria al Rey, gloria a Dios, gloria al Rey, gloria a Dios, 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 Al volar, al pastor, quien te va a hacer cuenta el Señor. Es el reto que ame todo, duerme el niño Jesús, duerme el niño Jesús. Amén. 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 Su rama siempre los casó, su aroma es el encantador, que verdes son, que verdes son las hojas del laberinto. Que verdes son las hojas del laberinto, que verdes son las hojas del laberinto. Que verdes son las hojas del laberinto, que verdes son las hojas del laberinto. Junto a la cuna del niño Dios, canta su madre linda canción, mientras José, que hoy en lo está, mete en la cuna la ropa de cantar. Muerte el niño del alma, cierra los ojos del cielo, que sos un luz, un vio en el mar, la noche oscura avanza allá. Con los ojos cerrados, mientras la cuna se merece. Junto a la cuna del niño Dios, canta su madre linda canción, mientras José, que hoy en lo está, mete en la cuna la ropa de cantar. Muerte el niño del alma, cierra los ojos del cielo, que sos un luz, un vio en el mar, la noche oscura avanza allá. Con los ojos cerrados, mientras la cuna se merece. Fin de dormir, el niño Dios, para escuchar su canción. Muerte el alma, cierra los ojos del laberinto, que sos un luz, un vio en el mar, la noche oscura avanza allá. Muerte el alma, cierra los ojos del laberinto, que sos un luz, un vio en el mar, la noche oscura avanza allá. Muerte el alma, cierra los ojos del laberinto, que sos un luz, un vio en el mar, la noche oscura avanza allá. Muerte el alma, cierra los ojos del laberinto, que sos un luz, un vio en el mar, la noche oscura avanza allá. Muerte el alma, cierra los ojos del laberinto, que sos un luz, un vio en el mar, la noche oscura avanza allá. Muerte el alma, cierra los ojos del laberinto, que sos un luz, un vio en el mar, la noche oscura avanza allá. Muerte el alma, cierra los ojos del laberinto, que sos un luz, un vio en el mar, la noche oscura avanza allá. Muerte el alma, cierra los ojos del laberinto, que sos un luz, un vio en el mar, la noche oscura avanza allá. Muerte el alma, cierra los ojos del laberinto, que sos un luz, un vio en el mar, la noche oscura avanza allá. Muerte el alma, cierra los ojos del laberinto, que sos un luz, un vio en el mar, la noche oscura avanza allá. Muerte el alma, cierra los ojos del laberinto, que sos un luz, un vio en el mar. Muerte el alma, cierra los ojos del laberinto, que sos un luz, un vio en el mar. Muerte el alma, cierra los ojos del laberinto, que sos un luz, un vio en el mar. Muerte el alma, cierra los ojos del laberinto, que sos un luz, un brillo en el mar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!